Esta es una de las canciones del disco pues que es más clásico de lo que la gente ha escuchado de lo que son los discos anteriores y es como un enlace con lo que estamos haciendo en este disco. Yo digo que es la más similar a lo que la gente ha escuchado de Kanye García y nada, la canción se llama Alguien y espero que la disfruten. Qué triste cuando se desploma todo, qué injusta se nos vuelve ya la vida, qué duro cuando no es lo que creías, cuando me diste una cara y era otra la que había. Trilladas se me escuchan las palabras, es que a todos nos tocan algún día, de amar a nadie se libra aunque así quiera, tampoco de romperse el corazón. Como camino yo, yo no sé si alguien hoy pueda igualarme. Como he llorado yo, no sé si en este día exista alguien, alguien sin vida, alguien hecho pedazos, alguien, alguien, alguien que amor. Qué vida la que vivo y que te marchas, a todos hablaré de tu partida, yo no quiero ni salir hasta la esquina, porque aún con esta gran herida, yo no tengo que guardarte un sentimiento de esos que traen pena y agonía. Como camino yo, yo no sé si alguien hoy pueda igualarme. Como he llorado yo, yo no sé si en este día exista alguien, alguien sin vida, alguien hecho pedazos, alguien, alguien que amó, alguien que amó. Como te amaba yo. Como te amaba yo. Como te amaba yo. Amén.